Estás guapo, papi. Ay, gracias, hijita. Tú también estás muy linda. Gracias. ¡Ahí baja la novia! Te le entré, papá. A ver. María Teresa. Delante de nuestros dos hijos aquí presentes, ¿Ah? Quiero darte las gracias por... ¿Qué dice acá? Haber llegado a mi vida. Sí, es que lo escribió Renato y su letra es como que hay nomás. Por haber llegado a mi vida. Gracias por tu paciencia, por perdonarme. Eres buena, noble, sincera, generosa, graciosa y nada rencorosa. Ojo con eso. Sé que no soy perfecto. Oye, pero sí soy perfecto. ¿Qué pasa? Bueno, ya. Es Renato, sus cosas. Eres la madre de mis dos hijos. Obvio. Mi compañera y mi mejor amiga. Siempre me impulsas a salir adelante. Por eso, y muchas cosas más, ven a mi casa esta... No, mentira. Esa es de una canción. Me hizo recordar. Olvídalo. Te pido que votemos de nuevo por nuestro amor y por mantenernos unidos en lo bueno y en lo malo. En la salud y en la salud y en la enfermedad. En la tristeza y en la alegría. Prometo amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. Ay, ¿me toca? Sí, por favor. Ay, que está. Gianluca, mi príncipe. Eres el amor de mi vida. Increíble que hayan pasado tantos años desde que estamos unidos. Crecimos juntos. Y hemos formado una linda familia con nuestros dos hijos que ahora son testigos de nuestro amor. Gracias por los momentos inolvidables que me has hecho vivir. El matrimonio es como una montaña rusa. Se mueve hacia arriba y hacia abajo. Y se estanca para volver a empezar. Y debo reconocer que contigo por las noches es un tagada. Ay, ay, perdón. Perdón, sigo. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Por todo eso. Delante de nuestros hijos prometo que estaré a tu lado siempre. Hasta que la muerte nos separe. Este es el amor. Y en la guerra siempre dicen todos vale. Solo quiero volver a buscarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!